Tu, tu gran amor, tu eco, tu voz, tu amanecer El compañero del ayer, de mí, mi alma y mi hogar Mi juventud, mi soledad, amé tu cuerpo, tu sonrisa Tu silencio, tus caricias, quiero huir, quiero gritar Quiero correr, quiero llorar, romperlo todo y empezar Adiós, te digo adiós, y sin volver la vista atrás Me iré despacio una mañana, con la vida destrozada Mientras otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé, sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no abandonaba, y ahora otro ocupa mi lugar Otro calmará tu ser Es difícil olvidar Comprender que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano Quiero huir, quiero gritar Quiero correr, quiero llorar, romperlo todo y empezar Adiós, te digo adiós, y sin volver la vista atrás Me iré despacio una mañana, con la vida destrozada Mientras otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé, sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no abandonaba, y ahora otro ocupa mi lugar Otro calmará tu ser Es difícil olvidar Comprender que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano Adiós cariño, cariño mío Adiós